Pero este es un caso especial y hemos hablado con Jorge Franco, padre de familia. Este caso especial debido a que él tiene dos hijos, dos o tres hijos me dicen, y uno de ellos con condiciones de discapacidad y que él tiene solo una cicla y que le toca todos los días este trajín para llevar a sus hijos al colegio que a veces le coge la tarde, debido a que uno de ellos un momento tiene que irse caminando, él en la cicla y estar pendiente, cambian, uno se sube la cicla y el otro va y camina para poder llegar a la institución educativa. Por eso vamos a tratar de buscar a la Secretaría del Municipio de Arauca de Educación para que nos explique qué es lo que pasó con el transporte escolar, por qué no este semestre y qué es el final del periodo del alcalde del Gatoar, no se dio. O sea, por qué no se prestó el servicio, si es que la administración no tiene recursos o estos recursos de dónde llegan. Pero este es un caso especial que nos cuenta don Jorge Franco, padre de familia que tiene un niño especial y que todos los días le toca este trajín llevar a sus hijos al colegio. Pues sí, nos queda un poco difícil, venimos prácticamente de la orilla del río y nos queda difícil de allá estar aquí porque traigo dos niños, uno en condiciones especiales y tengo otra niña pequeña. Entonces, a veces le traigo una bicicleta, el otro tiene que venir caminando, un ratico uno, un ratico otro, nos queda difícil. Tengo una niña también que me quedó para el lado del aeropuerto, me tocó quedar estudiando porque me tuvo que pagar 300 mil pesos, prácticamente de un amigo que me la lleva. Usted sabe que la gasolina está demasiado cara y no me alcanza. O sea, es difícil, por lo menos los muchachos, no es que uno no los quiera tener en la casa, sino que es un poco complicado. Imagínese, un turno uno, un turno otro, nos queda difícil. Cuando en la ruta escolar, pues uno manda uno y nosotros en el otro, es más fácil. ¿Cuál es el llamado que le hace usted a la alcaldía para que solucione el transporte? Que nos colaboren, nos colaboren porque es un poco difícil, por lo menos uno salir corriendo a las 6, uno llegar aquí a las 11, corra para allá, corra para acá, es un poco difícil. Y si tiene uno, dos, tres niños, imagínese cuánto nos tocaría de cuota nosotros por tres niños. Serían 30 mil, no tenemos recursos. Eso se gana uno de padre de familia para llevarle alimento a nuestros hijos a la casa. Y si no, no, se lo damos a la escuela, entonces, ¿qué comemos nosotros? Y le toca ese corre, corre en la mañana y al mediodía. Y a mediodía. Otras condiciones, el niño me dijo que el baño estaba demasiado sucio, que olía mal. Él tiene una condición en la nariz que no puede, estaba oliendo dolores fuertes, que se le sale sangre. Entonces, es un poco difícil, en el salón que tengo la niña, hay un cable que toca que enchuflar, desenchuflarlo. Se me queda un niño pegado, ¿cómo hacemos? ¿Quién nos responde a nosotros por la salud de los niños? Jorge Franco, padre de familia de Arauca, quien nos hablaba sobre la situación que se le presenta a él diariamente con llevar sus hijos a las diferentes instituciones educativas, que tiene dos hijos y que uno de ellos con condición de discapacidad y que todos los días le toca este trajín para poder llevar a sus hijos al colegio en una cicla, que un rato le toca a uno caminando y al otro en la cicla y que descansan y sigue, el que iba en la cicla pasa a caminar y el otro a la cicla. Preocupa esta situación.